Nos aprestamos a conmemorar una vez más el 1 de mayo, el Día del Trabajador aquí en el país. En el caso de la provincia de Esmeraldas, nosotros estamos efectivamente movilizados, articulando con los compañeros de la Federación Democrática de Trabajadores, que es una de nuestras organizaciones parte del Frente Popular, que la preside el compañero Homero Sedeño, y también con los compañeros de la Federación Provincial de Trabajadores, donde está el compañero Ángel Obando. Precisamente el Frente Popular en provincia ya se reunió para discutir estos temas y vamos a participar el día viernes, el 21 de abril, es decir, este día viernes, de una asamblea que está siendo convocada por el compañero Ángel Obando. Allí estaremos con el propósito de afinar nuestra participación en una jornada del 1 de mayo, que lleva consigo el tema de la unidad de los trabajadores y de los pueblos de Ecuador. La Asamblea Nacional del Frente Popular, que se desarrollará en la ciudad de Quito, este día sábado 22 de abril, en la Casa del Maestro, ahí estaremos para también generar todo un debate de la situación política que vive el país, el juicio político de Guillermo Lazo, porque impulsamos nosotros la consigna de defender el IES y contra la inseguridad bajo esta consigna que dice Fuera Lazo Ya. ¿Y por qué Fuera Lazo Ya? Por la situación que vive el país, el temor que tienen los ciudadanos, ahora mismo los estudiantes universitarios, la situación que está atravesando. Y no hay un Estado, no hay la presencia del Estado que le dé esa tranquilidad a la población. Pero claro, la concepción del gobierno es que hay que poner armamento, mayor presencia policial, pero deja de lado algo que es esencial para combatir estas cosas a través de la prevención. La inversión social. Y yo quiero referirme a unos datos, porque la ejecución presupuestaria es mínima en el Ecuador. Es mínima. Y mire, en el ámbito de la salud, cuando la Constitución habla del 4% del PIB, resulta que la inversión solamente llega del 2.94%. Es decir, no se llega ni al 3%. En el caso de educación, el 2.87%. Cuando la Constitución habla del 6%. En el caso de seguridad, que se llena la boca el señor Guillermo Lazo, diciéndole que le está dando seguridad a la población, la inversión en este tema de la ejecución presupuestaria apenas, no llega en el ámbito de seguridad, la inversión del 1% en las Fuerzas Armadas y del 0.4% en lo que tiene que ver a la policía. Estos elementos los planteo porque hay una realidad. No se van a resolver los problemas que tiene la población en el Ecuador si no hay inversión social, si no se reactiva el aparato productivo. Aquí se mintió en Esmeraldas, y me refiero a los créditos que planteó el gobierno de Guillermo Lazo. Es la quinta vez que hace presencia aquí en Esmeraldas, si mal no recuerdo. Y dijo que a través de Ban Ecuador iban a entregar los créditos sin proceso burocrático, a bajos de interés, a largo plazo, para los emprendedores, para el pequeño comerciante. ¿Se ha entregado eso? No. ¿Se ha reactivado el sector turístico? No. ¿Se ha invertido en el caso de salud en Esmeraldas cuando se viene planteando la reapertura del antiguo hospital Delfina Torres de Concha? No. Al contrario, están renunciando los médicos porque no hay garantías en el hospital Delfina Torres de Concha en el sur de la ciudad. ¿Hay inversión de educación? No. 211.000 jóvenes rindieron la prueba transformar cuando apenas hay 150.000 cupos en las universidades públicas. De paso, esta asamblea corrupta que ha legislado y fiscalizado a espalda del pueblo y por sus intereses propios archiva la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior planteada por los universitarios. Es decir, seguirán las puertas de las universidades públicas cerradas para la juventud. No hay empleo, seguramente la inseguridad seguirá incrementándose. Esa es la realidad que vive el Ecuador, por eso es que la consigna fuera la soya y este primero de mayo estaremos en las calles junto a los trabajadores. Ya si usted mencionó a los estudiantes universitarios con relación a lo que sucedió hoy día, ¿qué fue lo que en realidad pasó para que la ciudadanía conozca usted como dirigente universitario? Bueno, hay la inseguridad que afecta no solamente a la universidad ecuatoriana y de manera particular a la Vargas Torres. Los estudiantes tienen temor, los profesores tienen temor. Hay temor en la comunidad universitaria, a los trabajadores, porque no hay la presencia del Estado que garantice la seguridad de sus ciudadanos. Siguen los robos al exterior de la Universidad Vargas Torres. Siguen los robos. Aquí planteó el gobierno de Guillermo Lazo. El señor gobernador planteó que le iba a dar seguridad a la Universidad Vargas Torres. ¿Cómo nos explica, señor gobernador, lo que hoy está sucediendo en la universidad?